Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, continuando con este ciclo en proceso de ventas. O eres muy bueno, muy bueno, pero recontra bueno, súper bueno, o la gente habla de ti. Es una de dos. En social media, en ventas, en el mundo artístico, en el mundo... ...de la literatura, en el mundo del cine, en el mundo de la arquitectura, miles, miles de oficios, miles de profesiones. O eres muy bueno, escúchame bien, sígueme por favor, sígueme. O eres muy bueno, o te has encargado de que la gente hable de ti. Solamente tienes dos avenidas, ¿ok? Dos opciones, dos posibilidades. No tienes más, loco. Es todo lo que tienes. O la pegas por aquí, o la pegas por allá. Son solamente dos opciones. No es que tú elijas. Tú no vas a elegir absolutamente nada. Olvídate, tú no eliges nada. Las cosas se dan solas. O eres muy bueno por aquí, o la gente habla de ti. ¿Ok? No existe otra opción. O eres excepcional en tu trabajo. Realmente eres brillante. ¿Ok? Tú haces lo que los demás no pueden hacer. ¿Ok? Tú estás haciendo algo que para los demás es casi imposible. O cuando lo hacen, lo hacen de manera torcida. Siempre hay un bache. Siempre tú lo puedes anticipar. O de repente encuentras muchos quiebres, encuentras muchas circunstancias que tú dices, ah, yo lo hubiera podido hacer mejor. ¿No es cierto? Pero la gente que es excepcional, es excepcional. Y cuando hablo de gente excepcional, les puedo... A toda mi gente de Hispanoamérica, incluyendo España, por supuesto, les puedo mencionar a... A mí me gusta mucho la literatura. Muchísimo la literatura. Últimamente estoy revisando... No últimamente, hace un par de años, todos los clásicos americanos. Fitz... 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 Fitzger... Nunca puedo pronunciar. Fitzgerald. Fitzgerald, yo le digo. Henry James, T.S. Eliot, Hemingway. S. Rapaun. Tantos autores. Faulkner. A toditos los estoy revisando. Pero ninguno tiene la capacidad de García Márquez, ¿ok? Ninguno tiene la capacidad de García Márquez. García Márquez escribió, por supuesto, en el siglo subsiguiente. Es imposible ser un García Márquez. No existe. Ni José Donoso, a quien yo tanto admiro, escritor chileno. Ni el mismo Vargas Llosa, que es un disciplinado, escritor. No tiene el talento de García Márquez, ni Carlos Fuentes, ni Octavio Paz. No tienen ese talento, ¿ok? Ni Camilo José Cela. No tienen ese talento. No lo tienen. Solamente lo tenía García Márquez. ¿Ok? El único que realmente logró algo completamente diferente. Y trascendió, ¿ok? El arte de la escritura. ¿Por qué termina siendo un arte? Ese es un ejemplo de ser muy bueno. Tienes que ser excepcional. ¿Ok? Excepcional. Charles Chaplin, por ejemplo. Ese es otro. No solamente fue bueno para la época. Sigue siendo bueno. Lo ves a Charles Chaplin y te cagas de la risa. Y han pasado más de 100 años, 120 años de repente. Son gente excepcional. ¿Ok? Maradona. Maradona. Un animal en la cancha. Un animal. Las locuras que hizo por el Napoli. Locuras. 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 Cosas. A todos los que nos apasiona el fútbol. Es que no existe otro como Maradona. Sí, me dirán Pelé. Estoy mirando. Que Messi. Que Ronaldo. No, no, no. Comídense. No, 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 no. Miren que yo soy hinche Racing. No hay forma. Es que no. Ninguno de los otros se le acerca. Ni a los talones. Un animal. Un animal. Un animal. Un animal. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Excepcional. Esa es una opción. La otra avenida es que la gente hable de ti. Ahora. Esta es la parte más interesante. Porque no eres precisamente bueno. ¿Ok? No eres excepcional. No tienes talento. No tienes esa virtud de tener esa habilidad. No tienes esa capacidad. ¿Ok? Pero tienes un aditivo que genera el diálogo, la conversación en terceras personas. De tal modo que tú terminas siendo el centro del diálogo. Entonces la gente empieza a adicionar información a propósito de ti y te hace crecer. Y de un producto o de un servicio que tú brindaras mediocre, terminas siendo excepcional porque el boca a boca, en inglés se dice word of mouth, ha trascendido. Y se ha generado una suerte de bola de nieve y cuando llega al llano es enorme. Es enorme y es capaz de aplastar a todos. Te has convertido en una máquina. Te has convertido en un animal, en una bestia. Y no lo eres en realidad. La circunstancia te ha hecho. Ahora, cuando acontece este fenómeno de no ser bueno, pero estar en la categoría de bueno, es porque no hay otros. ¿Ok? O los otros que tuvieran el talento no han tenido ni van a tener la oportunidad. ¿Ok? Lamentablemente la vida es así. La gente es muy jodida. La gente es muy jodida. Entonces por eso tú trasciendes, trasuntas como bueno, como excepcional, cuando en realidad no lo eres. Pero eres producto del boca a boca. Los demás te han hecho. Los demás te han transformado en un sujeto excepcional. Varón o mujer, no importa. Esas son las dos avenidas. O eres realmente talentoso o la gente te hace talentoso. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está la gente a quien tú sigues? Les gustó este video interesante, ¿no? Yo soy Miguel. Siempre continuando con este ciclo y proceso de ventas. Todo esto son ventas, por si acaso. ¿Ok? Mucho cuidado. Todo esto son ventas. Estoy acá en Tampa, en un viaje de negocios, por 15 días. Tampa, Florida. ¿Acá? Bush Gardens. Del otro lado está Orlando. Disney World. Pero no tengo tiempo para esas cosas. Aunque me encanta, me encanta. Me encanta ir a esos parques temáticos y tomarme dos o tres cervezas y al roller coaster. ¿Ok? Será para otra oportunidad. Ya iré con mi esposa. Bueno. Muchas gracias. Ya regreso en otro video. Ciclo en proceso de ventas para mi GhostCast. Adiós. Chau, chau.